Bueno pues yo soy Frankie López, miren fui invitado hoy voy a ir a una cabalgata Bueno ya nos estamos preparando para arrancarnos a la cabalgata A ver Luis ya estamos aquí listos, ¿donde andamos ahorita? Listos no pero preparados si, estamos en la cuesta de la presa del Tule En la cuesta, y es una de las mejores cabalgatas del año, definitivamente es esta y la de furlones Es la que más se disfruta por los paisajes y el agua, puedes poner un poquito tu cámara hacia allá Es 360 entonces se va a todos los lugares Te darás cuenta que es lo más chingón que hay ahorita en toda la temporada del año Realmente hoy vale la pena ¿Y qué vamos a andar haciendo? ¿Meternos en el agua? Hoy vamos a hacer todo el desmadre que se pueda hacer para volver a ser niño y divertirte como de... Reclamales, para la otra, póngamela ahí abajo A ver cuando la vuelven a hacer acá arriba ¡Franchi! 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 Ya, todos listos y preparados ¡Vamos! Ven, dale a abrir ¡Wha Atzap! What's up, ya listos? Tira el ingles de tu calla Ya le echamos nuestras plásticas en inglés Ya igual Si bro, que no vas a recibir el cabrón Ya, todos listos y preparados Vamos Es que le vi el cierre, así que la llevo Parece el de pasto Ah cabrón de veras Súbete, al otro Que no me iba a llevar a veces No, este es el mansito Ah ok Lo bueno es que estamos del tamaño Este es el de Mario O este es el de Mario Ah ok, este es el que anda a su hijo Todo para que no falle Como andamos, ya listos? El lujo listos, muchos y hermanos Suerte Suerte Eh Sergio, que suerte Jajaja Vean nomas que bonitos paisajes Por estos rumbos Aquí en la ronda de Salisco Esta chida cabalgata Aquí empezando A ver que show, como se Se pone por acá Y el que me empezaba Me faltaba de grabar Tabala Si se cae yo lo levanto Ya sabe como lo levanto eh Así es Ahora si Ya agarramos permiso Muchas gracias Muchas gracias Por abajo ven Que si Es el que teníamos que brincar Oh shit, ¿sí? ¡Yo voy por la libra, güey! ¡Yo voy por la libra, la verga! ¡No, hija! ¡Esto ya me gustó! ¡Yo voy por la libra! ¡Yo voy por la libra, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerto! ¿Eso para qué? ¿Para qué les gritas? Para que cierran la puerta. ¡Ah! Para que cierran la puerta. ¡Ah, ok! ¡Y así se va gritando, se va gritando, se va gritando! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Oh fuck, oh fuck, no, todavía oh fuck no, hasta que nos metamos al agua, oh fuck, lo bueno es que siempre me dieron al razón, yo pensé que me iba a llevar al otro, pero hubiera sido mejor, es lo que ya me dijiste, no, es una estrada, ¿sí? Sí, es más. Oh fuck, ya listo, vámonos, 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 y eso que es aquí, si no me equivoco es tomate, si no salgo mintiendo. Oye, si eso que es, es un pajarete, a ver. Aquí voy a pretender que voy a brincar mi primera grande. Así al rato cuando grabe uno ya voy a decir que fue eso. Aquí es donde regularmente está bien mojado, ¿eh? Allá. ¿O más allá? Sí, sí. Ah, ok. Ah, pero qué paisaje tan chingones, qué mejor aquí con los jabalís. No, 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 ya era necesidad esto. Muchos preguntan en el internet. Ay, pinche conejo, mira. Es una liebre. ¡Pum! Es una liebre. ¿Es liebre? Sí, sí. Es una liebre. Y la grabé, que chingón. Y la grabé, que chingonería andar por estos rumbos, aquí en los altos de Jalisco. Poder disfrutar de estos bonitos paisajes que todavía tenemos. Viene nomás, de aquel lado se ve como que está lloviendo. Y por este lado, sin lluvia. Como que andamos nosotros, andamos como unos 30 cabalgantes. ¡Ay, güey! ¡Franchi, guapé! ¡Franchi, guapé! ¡Franchi, guapé! ¡Ay, qué buen cuaco! ¡Franchi, graba de otro lado, Juliakar! ¿Eh? ¡Es 3.60! ¡Franchi, subete al caballo, por favor! ¡Yo te grabo! ¡Franchi, protege la barita, yo te grabo! ¡Franchi, protege la barita, yo te grabo! ¡Franchi, protege la barita, yo te grabo! ¡Ay, güey! ¡Fátima! ¡Vuela! ¡Súbete! ¡Ahí viene! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Se llega José Luis Junior! ¡Súbete! 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 ¡Corre! ¡Porque van a llegar los demás y se pone feo! ¡Súbete! ¡Nomás apúntalo! ¡Vamos Frankie! ¡Si hay un error aquí va a salir! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Francky! ¡Échale! ¡Francky! 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 por aquí dale ya detuvo la grabación porque no quiere ver aquí es donde regularmente está bien mojado pero qué paita, qué mejor aquí con los jabalíes ¿verdad? pues ahora no te fuiste como dice el libro con los del King Rocking no, no, ya era necesidad esto muchas preguntas eh, 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 viendo o agravando mira, Frankie se va a dar un hueco Frankie, entre más fácil se va a poner más feo yo te recomiendo que pase se va aguardando más este es el Culiacán desde Culiacán, Sinaloa Frankie, el caballo sale a ser solo, vale desde San Francisco espérate, para que brinque atrás el tío Frankie no, déjalo, déjalo, déjalo córrele, para que... es que lo van a hacer los demás, güey y le vamos a dar un caballo ay, güey, perdón, caballo ay, qué culiacán, eh también de este lado puedes grabar, culito no, no, ese me desconectó y quería tener miedo mira, ay, ay ay, ja ¿tienes miedito? a ver, sí estás vivo a eso venimos a ver es que le haga más a cabo el terreno ¿cómo me agarro? pueden perder la vida, seguramente Frankie, pies adelante pies adelante aguanta las riendas sólo para adelante la rienda y pícale, pícale ¡Ey! meta, meta meta, que mata ¡Vámonos! 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 ¡Sigue Ricardo! ¡Franqui! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Ya va a volar! ¡Va para allá! ¡Va para allá! damás ¡Va para allá! ¡Los mingodos! ¡No tengan la planta! ¡Vamos detenidos! ¡Vamos! ¡Va para allá! ¡Está unido! ¡No! ¡Claude, levanta! Ay, si no anduviera el bebo, te has ido a dar un clavado allí. De arriba, de arriba, de arriba. Bueno, Franky, ahí sí sabes el camino de regreso. Mira, Franky, fíjate cómo brinca Don Toño. Suéltale, Don Toño, suéltale, suéltale. Matícese, matícese, matícese. Matá para adelante, matá para adelante. Excelente, excelente. Camínala, camínala. Y no es mamada, sí, camínala. Sí, camínala. A ver, Franky, ya pasaron 15. ¿Cuántos más? Que vengan todos para que se ponga más reo o qué? Para sacar el drone. Mira, la manita ya se me está cansando con la varita, ¿eh? Bueno, yo me quería esperar a ver si caía. El hombre va a quedar la varita. Franky, por favor, se me va a quedar más fuerte. Franky, córrele, porque se me va a quedar más fuerte. ¿De qué lado? Que no dé vuelta. Regresalo. No lo regrese. Que no dé vuelta, nomás mandalo para adelante. No lo des que se voltee para ningún lado. Vámonos. Pícale, 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 ahora, vámonos. Bueno. ¿Cómo sale, no? Buenas tardes. No, me voy a, doctor. ¿A qué le falta? No, no. Sí. Sin nada. Ajá, por la P100. Pícale, 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 vámonos, vámonos. Ajá. Ajá. No, esa agua es el alambre. Ya sé. Ajá. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene por ella? Un milito cincuenta. Ajá. Déjenme el exenco. Revolta usted sin yo que anda vendiendo el más que esta americana la que yo tengo. Me dio miedo. Ya vende la para comprar otra. Ya viste que tiene chance porque hay una persona que te dio la mía. Dejá si la quieres, para cuadrar. Y ya le olvides de su número. Ajá, ajá. Me libre. ¿Qué es el alambre? ¿Qué es el alambre? ¿Qué es el alambre? Ándale, pues, Israel. Así el alambre lo hacemos. No, no. Muchas gracias. Le agradezco. Ajá. Lo que no. Para arriba de la tierra. Eso es para arriba. Hay alambres, el alambre, el alambre, el alambre, el alambre. De arriba. Diríjelo para otro lado. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Con las dos manos. Mándalo, abrlo con las dos manos. Está ahí muy labial. Es que le dije lo más a la derecha, güey. Dale el flojo a la silla. Se va a dar un putazo, eh. Déjala aquí, güey. Vamos a bajar. La bandera, ¿qué pedo es? ¿Se adelantario? Es la bandera, ¿qué? Sí, está. Saludo a la bandera. Sigue grabando, ¿eh? ¿Yo no sé, tú eres el que sabes? Sí. Ya viste que vuelo, yo estaba ahí, Frank. Gracias. ¿No está grabando? Nomás la quiero... Ya se conectó. Sí, está grabando. Échale, Hugo. A ver, déjate la silla. Se la avienta, asignada. Bien. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! 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 ¡Ruja! ¡Eso! Ahí se vuelve, Daniel. ¡Eso, Daniel! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Juega! Llega a la esquina de escala. ¡Ay, yo! ¡Eso, ocho! Mira, vete atrás, mire, filita india. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me va a ganar el culo, por favor! ¡Erro! ¡Ahí! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, no le bloque! ¡Oh, no! ¡Buenos! 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 ¡No se puso! ¡Buenos! 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 ¡Gracias, chico! ¡Le maté, maté a un puto chopa! ¡Ay! ¡Eso! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Ey, suéltalo, Frankie! ¡Pícale! ¡Agárralo, eso! ¡No, siéntate! ¡No doy la vuelta! ¡No doy la vuelta! ¡Síguelo, Frankie! ¡Síguelo, Frankie! ¡Dale, Frankie! ¡No te le caguen, güey! ¡Pégale, abrazos! ¡Pégale, abrazos! ¡Y con ustedes! ¡Frankie López! ¡Van, cómo hace mañoso un caballo! ¡Cómo echarlo a perder en cinco minutos! ¡En cinco minutos ya la cagué! ¡Ey, soy Nazario! ¡Ey, saluda la bandera! ¡Ya la cagué yo! ¡3 decente, papá! ¡Ah, güey! ¡No, bájate! ¡No, no brinca feo! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ese sí brinca, güey! ¡Eh! ¡Chale! ¡No faltas tú! ¡Nadie se ha bajado! ¡Te vas a ensuciar tus botas, Frankie! ¡Te vas a ensuciar las botas! ¡Frankie, súbate! ¡Súbete, le ve! ¡No se le haga! ¡Vámonos! ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Tú por acercas! ¡Te vas a bajar en todas! ¡Ayúdalo, Luis! ¡Vale! ¡Más dame la de esta! ¡Mira, Frankie! ¡Agárrate de atrás, güey! ¡A que ruedas! ¡Abró! 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 ¡No sabes! ¡Ábrale! ¡Ábrale, ábrale! ¡Ábrale, ábrale! ¡Ábrale con la mano! ¡Ábrale, ábrale! ¡Fuéltale el freno! 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 ¡Ahí para los números! ¡Camínalo, camínalo! ¡Eso es mamá! ¡Qué buena falta! El arquitecto tiene que caballar por pel... ¡Alto! 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 ¡Vamos Charro! ¡Corre aquí ya! ¡Jajaja! ¡Carte! ¡Carte! ¡Vamos a ver, voltea la cámara pa' allá! Es 360 nico ¡Eh! ¡Dejaríamos decir Rivas cabón! Hasta flip помог nunca corté ¡Eso es todo Alberto! ¡Åmonos a acceder! ¡icos am conditionos! lo que no sabias pero el rabo una chulada una chulada compa que te digo la neta que te digo pues si ya lo trae si se hizo bien bien si puedes o te ayudo espérate Fer ay wey 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 ay como si nada bien a gusto bien a gusto uno pues no le sabe por andar de miedoso no pero se porto bien paso caminando ay 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Aquí no está tan picado! ¡Ese pasa caminando, Frankie! ¡Francky! ¡No te esperas que te piten más! ¡Alla está bien picado ya! ¡Aquí no está tan picado! ¡Más lo he pasado yo! ¡Ese lado nos pierda! ¡Mira! ¡Ah, ahora sí! ¡Qué asumable! ¡Venga, suje! Nada más que se quite El pinche miedito, ya valió madre A ver, ¿cómo andamos? Yo un poquito de... ¿De miedo? Pero ya se está quitando, honestamente No era tan trabajoso ¡Nomás era animal! ¡Nomás era animal! ¡No quiero fallas! ¡Nada de fallas! ¡No, no! ¡Con la rama! ¡Cabrón! ¡Nopales aquí! ¡Ay! ¡Au! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, caro! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Due la 5! ¡No! ¡Apúsy un ratito! ¡Por favor! ¡No! ¡Due la 5! ¡Apúsy un ratito! ¡Due la 5! con los jabalíes que todo relaja esto es bueno chino va a ser bueno para el video que si puede o no puede puede o no puede si salió aquí están las 6 y y ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy grabando un 360! ¡Nada se me escapa! ¡Ande! ¡Wow! ¡Andele! ¡Andele! ¡No! ¡Ande allá! ¡Ahí voy! Un tres balos allá ¡Suscríbete al canal! ¡No está fama, cuarto servicio! ¡Appuillo! ¡No está gran escuro! ¡Aquí hay agua어! ¡No sabe más Justina! ¡Vad意 то, 건 dabbles! ¡Ar Aravenaz! ¡Vev," Panz médi advice, Üb, fader entonces... ¡ carriage is in the office over your nose! Vamos para el lado. ¿Por donde? Ya andamos como que... Por que lugar... Ahora vamos porque... Mira el celular ahí que se perdió. Del año pasado. Wow. ¿Qué pasa Frankie? ¿Estás echando buenas tomas o no? Sí, todo cagado, pero buenas tomas. ¿Por qué? No, no, no. No, no. Ya se aguato, ya se puso bien agua de... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Ups, el celular está en sitio? ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Estás prendido! ¡Ah, jajaja! ¿Dónde es Frankie? ¡Ahí viene, ahí viene Pelito! ¡Eh, el costeño, el costeño, el costeño! ¡Eh, el costeño, el costeño! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú tranquilo! ¡Eh, el costeño, el costeño! ¡Eh, no, everybody more! ¡Eh, este era el costeño! ¡Everybody! ¡La banana! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, saludadnito el pedo! ¡Ah, qué morder! ¡Ah, qué morder! ¡No, no! ¡Esto ya lo grabó! ¡Sí, estoy grabando ahorita! ¡Woohoo! ¡Estamos grabando aquí en la 360! ¡Déjale hasta el tubo más! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡No te muevas! ¡Píquelale, píquelale píquelale! ¡Píquelale, píquelale! ¡Píquelale, píquelale! ¡Ya esta, ya esta! ¡Ahí ya se tuvo el culo! ¡No te muevas! ¡Aca! 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 ¿Como? ¿No tiene chip? No. No te va a tocar. ¿Qué? No, compa, eso y verga es lo mismo. Esprimele bien. No, ya quedó la misma. Mándole la tira en esa aquí. Está bueno, eh. Está bueno. Aquí la 8, no es publicidad, pero qué rico está. No, no, ¿por qué? Aquí era un puto río, acá nos paramos. ¿Piedras, güey? Por qué más? A la vez, nunca. No, 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 no. No, 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 no. Pero acá la agarramos. ¿Voy acá? ¡Voy acá! ¡Voy acá, voy acá! ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, vamos a ver. Mira, aquí vamos a tomar uno de los mejores tequilas. A ver, Fer, ¿cuál? Cortesía de Tradición Azul. ¡Salud! ¡Eso! A ver, tequila de Tradición Azul. El mejor blanco en el mercado. ¡Suscríbete! ¡Y en el tianguis no hay! ¡Aranda! ¡Aranda es para el mundo! ¡Sigo grabando, eh! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Salud! Y así es como lo hacemos aquí en Arandas Alisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no han pasado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Háblale, compa! ¡Chalejo, chalejo! ¡Gracias! 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 ¡Hey, cabrón! ¡Ah! ¡Échale! ¡Dés leve! ¡Déjale! ¡Eche el arqui! ¡Eche el arqui! ¡Al costeño! ¡Usted mate Fergie! ¡Lo doblen el arqui! ¡Eso chingado! ¡Llegó el costeño! ¡El costeño faltó el costeño! ¡Costeño! 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 ¿Aquí lo vas a tomar hoy? ¡Déjame eche uno! Aunque sea una tomadita no falta ¡Parece más soltero que el costeño! ¿Y esto cómo la pongo grabando? ¿Así de nomás? ¡Franrico! ¡La vida hay que tomar de todo! ¡Costeño! ¡Costeño! ¡Tradición azul! ¡De aquí hasta el mundo! ¡Se ve como es! ¡Jajaja! ¡Esa bota salió perrona con todo el costeño! ¡Pásala costeño! ¡Costeño! ¡Costeño! ¡Ey! 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 ¡Daca la bandera! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Y! ¡Dale! 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 El Oscar ya está de banderín, eso, y la chona se mueve, y la chona le dicen, y la chona se mueve, además que le dicen, y la chona, y la chona, y la chona se mueve, y la chona, ya no sé qué puto me diga. ¡Ey! ¡Aguanten! ¡Echale, échale, manzano! ¡Echale, manzano! ¡Echale manzano! ¿Quién es lo que me paró? ¿De abajo? Como diez veces, ponlo ahí pa' otro que se puede. ¡Arrega! ¡Foto, casual! ¡Ay, jocito! ¡Ay, ay, ay! ¡A los papales! ¡Ese puto muere, güey! ¡Uno, burro! ¡Vamos, se la pisen! ¡A ver! ¡Vamos, papá! ¡Tira! ¡Vamos, papá! ¡Oye, Hugo! ¡Está mal haciendo un paro de fotos! ¡Qué verga! ¡Suché dos, media hora! ¡Andamos! ¡Andamos, perdida! Toda la vida Vendiendo tacos en la esquina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, camarito, échalo, camarito! ¡Pero no lo sueltes! ¡Suéltale la rienda! ¡Que es que pasa suave! ¡Qué bueno! ¡No te haces nada, Frankie! ¡Nomás sueltan la rienda de a ti! ¡Pícalo! ¡Déjale! ¡Aplójate la rienda más, eso! ¡Dale, tranquilo, escuelas, cabrón! ¡Vamos! ¡Ahí la dejó en la camioneta! ¡También se pudieron irme a la escuela también! ¡Falta de confianza, amigo! ¡No! ¿No le dice que no? ¿Dónde dice que no? ¡La ley de instructivo! ¡No, le dice que no! ¡Hay una ley que avale eso! ¡Eee! ¡Oye, brody! ¿No tienes un chiste de coteño? ¡Hombre, que no! ¡Ya se me acuerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, brody! ¡Unos chistes de bichitos! ¡Lagartijitos! ¡Con la gargantinita! ¡Es un lagartija! ¡Es una iguana! ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha enganchado! ¡Olé, pa! ¡Eh! ¡Por acá, güey! ¡Eh! ¡Por acá, güey! ¡Es para acá! ¡Eh! ¡Está aquí, damos! ¡Báile, baile! ¡Báile, baile! ¡Báile, baile! ¡Báile, baile! ¡Báile, baile! ¡Báile, baile! ¡Muchas gracias! ¡La mochila! ¡No, pero qué equipo de la compra! ¡Ay, compas! ¡Toma! ¡Igual, igual! ¡Haltame! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Arqui! ¡Agué, agárralo de la radiante! ¡Vamos acá, Alejandro Merez! ¡Obrúchale las espuelas, Arqui! ¡Eso, Arqui! ¡Con todo, Arqui! ¡Eso, chingada! ¡Arqui! ¡Arqui, me haces quedar pan! ¡Abrás! 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 ¡Acomódelo! ¡Dígale que lo voy a dejar sin cenar! ¡Arqui está acá! ¡No brinca por algo santo! ¡Más lejos! ¡Dígale que lo vas a llevar con cabalas! ¡Muele! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Ya metieron hasta la merga! ¡Esto! 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 ¡Para el susto! ¡Para el susto! ¡Shot! 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 Bueno, se me fue el caballo Ya voy por el Pero anda Jindel Andas nadando bien chido ¿Qué más quiere? ¡Ey! 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 A ver Ver ¡Ven! 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 ¡Eeeey, eh! ¡Ey! ¡Ven! ¡Esa juventud! ¡Más firmado nada! Como chingauske ¿No? no 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 me chingue aquí también y se fue corriendo si se divirtió se fue corriendo el pinche caballo ay 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 y eso es lo que hacemos aquí en arandas qué rollo con esto está chido güey, está chingón, chingasú otra vez, la otra vez, la otra vez la otra vez la aventaron güey la quita me salió ay hija échale güey muelo ay antes estaba ahí donde la aventé cayó la llave te aventé haces? por qué oh f**k a ver a ver si hay otra no, venga te acuerdas güey la llave trago hasta agua ¿qué pasa? se escondió la llave mi t*** vamos que tan amable tch los huevos se escondió ... ¡Ey! 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 Cpc ¡Ey! 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 ¡Ah, de atrás! Mira, Franky, glámanos. Se van a aventar un cabado. ¡Muy bien, puto! ¡No, pero aviéntese para atrás! ¡Para atrás de ustedes! ¡No, para acá! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es video! ¡Es video! ¡Es video! ¡Eso! 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 ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! no tanto no tanto es que traigo las cosas y así lo hacemos por acá no más ¡Suscríbete! 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 Se va a ver como un drone aquí. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Ande! ¡Jajaja! ¡No quieres! ¡No quiero nada! ¡Eh, justo! ¡Estoy vindo por ti! ¡No! vamos de regreso de regreso vamos unas dos cercas otro reguito de estos y llegamos aquí vamos a la ahora vamos para subida el que? o taja de agua a ver quien se avienta alguien se va a aventar el apropiado por hoy a la ¡Gracias! 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 ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, 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 suéltalo! ¡Puede! 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 Espérame, Frankie! A ver... ¡Puede! 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 ¡Échale! ¡Puede! Se ve chingón si te caes Mira, ¿se quiere bailar o qué chingón? ¡Saca! ¡Ay, wey! Más imagínense en aquellos tiempos Todos de caballo ¡Qué chingón! Adversado Más imagínense En aquellos tiempos Con caballos Cada uno bien chingón con todos Así es como andabas Es nomás el paisaje de allá atrás Los chidos de este 360 Se los puedo enseñar Sin problema Allá viene ya la lluvia Como que de un lado Y de otro Pero que paisajes tan bonitos La verdad Se puede uno imaginar En aquellos tiempos Tal vez A lo viento A la hora A el otro Este es el paisaje Terminente Tener el paisaje Corte A la hora A la hora El paisaje Más 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 Tener el paisaje El paisaje El paisaje la monta la monta de cuatro meses y la montaron y que anda calandre ¿Cuánto le montaron a Branca? ¿Cuánto le montaron a Branca? ¿Cuánto le montaron a Branca? A ver Liborio, ¿cómo andamos ya? Ya mejor. Yo si ando ya mejor. Eso me quitó el miedito. Ya solté el miedo. Ya solté el miedo. Es lo chingón. Súbela. No, en aquella. Súbela a Branca. Súbela para que te grabes aquí. Mira a Branca. Si se sube y repara eso te vas a ver como se rodea. Chingón. Un perro cabrón eh. Un perro cabrón eh. No, no, no. No, no, no. Más cual, no? Un perro cabrón. 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 Con todo y tequila. Un perro cabrón. Un perro cabrón. Un perro cabrón. Un perro cabrón. Para que todos sepan lo que estamos ahorita haciendo. Estamos poniendo las las piedras para atrás, verdad? Las cercas. Las cercas. Para que vean que no nomas se brinca y no ponen las cercas para atrás. Ahí estamos. vamos 3 años 4 años 6 años 6 años 5 años 6 años 9 6 7 8 8 9 ¿Qué chingona es esa la que tú traes? 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 ¿Qué chingona es una vez? ¿Qué chingona es esa la que tú traes? ¿Qué chingona es esa la que tú traes? ¿Qué chingona es esa la que tú traes? No le crean a Frankie Es bien sacator Se baja del caballo Que no les presunta los videos Que el paso las cercas ¿Eh? Fueron, fueron otros Está tomando de lejos las tomas Allá ven, para que sepan. ¡Oye, Fer! ¿Qué están haciendo? ¡Ah, no quiero, ayudándole a mí, bro! ¡A miar! Miren, para que vean. Se ponen todas las cercas. Exactamente como estaban. Después de la brinca, se ponen otra vez. Se tienen que acercar, para que los rancheros no sean una. Que no piensen que somos una persona de madre. ¿Somos una bola de puercos o algo? Para que no piensen que somos una bola de fucking porkies, porque somos una persona de... A pesar de que somos de puerques, pero no somos tampoco. No tanto. ¡No somos de madre, fuckies! ¡Ey! ¡Los mandos perdiendo! ¡Ey! ¡El! ¡Los mandos perdiendo! ¡Los panas! ¡Los manos perdiendo! ¡Los manos perdiendo! ¡Los manos perdiendo! Ya lo sacan. ¡Los manos perdiendo! ¡Para que no se te haga! ¡Los manos perdiendo! ahora si se le antojo tequila shots ¡No! 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 Arrando que vean en el Face al famoso Hugo de la ropa haciendo estas vagas. ¡Oye, hermano! ¡Fal-chan! ¡Fal-chan! ¡No! ¡No! ¡Está como Marcel Sainz que se prepara hasta la decisión! ¡Se toma de arriba! ¿De quién es? No, pues es que este pinche caballo. Este caballo es entonces otro pedido. ¿No sería más? Si no traigo tantas chingaderas. ¡No! 5 kilos de cámaras, 50 años. Déjame tomar para que se agregue más el chow. A ver. ¡Venga su madre! Ya venimos a hacer el... ¡Ya está! ¡Ahora le atoro! ¡Ahora le atoro! ¿Qué dijimos? ¿Que no íbamos a aguantar o qué el chow? ¡No! ¡Hasta más allá! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Hasta más allá! ¡Hasta más allá! ¡A ver! ¿Quién le echa lo más grande? ¡Lo más alto! ¡Lo más alto! ¡Vaack! ¡Gracias! ¡Está más alto! ¡Ande! ¡Ande, Per! Si esta grabando? Si esta grabando ahorita. Ya me canse. Por ahi mero, por donde tu quieras mi Franky. Yo voy a cobrar el 30% de esta ganancia. Echale Franky. Háblale, háblale. Háblale Franky. Háblale Franky. Echale para allá. Háblale. Háblale Franky. Vamos a ver quien se avienta la grande. A ver Luis, la más alta. A ver premio para el que brinque la más alta. A ver. A ver échale, échale, échale. Grande. Grande. Estoy grabando. Es lo chido 360. Aguas. Grande. Igual. Grande. Quedado. No que no Luis. Saca. Toma. 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 ¡Los huevos! ¿Vas a tener que editarlo sin sonido, Franky? Porque si no... ¡No! ¡Es lo chingón! ¡Ey! ¡Es una parte chingona! ¡Los huevos! ¡Eh! ¿Lo viste como se escalaba? ¡Súbete! 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 ¡No! 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 ¡Por eso no lo están locando tanto! ¡Ande! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aviéntalo chabelo! ¡Tú eres cabrón! ¡Hola papá! ¡Ya! ¡Agárralo papá! ¡Abróchalo! ¡Mira por los cortitos! ¡Oye! ¡Aquí los babosos ya agarraron su pedo allá! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vamos! 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 ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Salió chingona! ¡Francó por donde mismo! ¡Echale perona! ¡Vueles! ¡Quieres volar! ¡Órale! ¡Francó por donde mismo! � ¡Síguele! ¡Siguele! ¡La canción! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡La canción! ¡Francó por donde toquen! ¡Francó! ¡Francó! ¡Francó por acá! ¡Shot! 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 otra vez ahí vamos a seguirle como dicen bueno eso fue todo por hoy aquí nos disfrutamos esta rica cabalgata ojalá todos lo hayan disfrutado igual que yo y recuerden suscribirse en este canal de youtube o de facebook ahí estamos hasta la otra nos la pasamos aquí muy a gusto saluda el amigo fernando lozano él fue el anfitrón esta vez con puro jabalí entonces cómo nos la pasamos chingón aquí con el que le tocó esta vez a fer